...forma la peña ciclista Manzanillo. Los éxitos rodean a este club que se codea con los mejores de España en el terreno amateur. Varios de sus corredores ya están golpeando la puerta del profesionalismo. 16 años en la carretera y lleva la peña ciclista Manzanillo. 16 temporadas de trabajo incesante con la cantera del ciclismo en el Principado y situando a sus corredores entre los mejores del campo amateur. El último gran éxito de las cuerdas turianas lo ha asaborado el chileno Wolfram Burman. En la Vuelta a Castilla, León, el corredor del Team Cuota de Construcciones, Paulino, se lleva a dos etapas y la general final. Lo que estamos buscando un poco es el campo profesional. Para eso queremos hacer una buena temporada y todavía me quedan dos meses acá en España con carreras que me acomodan. Ahora tengo un periodo de recuperación, digamos, de un poco de descanso y recuperación para poder afrontar el último mes de la temporada como es septiembre con dos grandes vueltas como son Cantabria y Galicia de la mejor forma. Y en esa etapa cometan el profesionalismo rueda Yamarino Kobayashi, el corredor hispano-japonés de la escuadra asturiana vigente campeón sub-23 de Japón. Estará en la próxima Vuelta a Burgos invitado por el equipo profesional italiano Nipo Vinifantini. Me dio esa oportunidad y correr el Vuelta a Burgos, que era una carrera que hasta el año pasado yo veía en tele. Estoy muy contento, voy a intentar lo mejor posible y a ver si a mí que viene puedo ser un ciclista profesional. Lobito Brumann y Marino Kobayashi son dos de las estrellas emergentes de un club amateur en continuo crecimiento. Estamos haciendo una muy buena temporada, ya que estamos distintos en el ranking nacional y eso que no hemos disfrutado de la Copa de España, que era donde se repartieron muchos puntos y es para estar contentos y todavía queda temporada para seguir mejorando. Toledo, Cantabria y Galicia serán las próximas paradas en el calendario de la escuadra asturiana, que ya pedalea buscando el mejor final para su gran temporada. Mañana comienza la cuenta tráspada.